qué pasa jugones cada vez queda menos para la navidad y son más los juegos que tenemos que analizar por eso hoy hemos preparado un programa cargado de novedades superhéroes zombies deportes plataformas la lista es interminable así que no perdamos más tiempo comienza insert coin hace unas semanas pudimos entrevistar a susi inaba creador de banquist inaba san tiene en currículum títulos como kami o devil may cry así que esperamos lo mejor de su última producción pero no sólo el producto japonés protagoniza nuestras noticias el hombre araña siempre nos ha sorprendido en los videojuegos que ha protagonizado y spiderman dimensions tiene vocación de seguir con esta costumbre balanceate con nosotros en este análisis para descubrir si es tan bueno como parece y después de conocer los favoritos de insert coin toca pasar miedo o mejor dicho estresarnos zombie panic es un título de acción al estilo manga japonés que subirá las pulsaciones de nuestro corazón y pondrá a prueba nuestros reflejos no te quedes sin munición la historia principal de cut of war terminó hace unos meses pero todavía nos quedan por descubrir algunos secretillos y trucos sobre los títulos anteriores hoy os vamos a contar cómo podéis aumentar ligeramente la resolución en la segunda entrega de la serie si ya has visitado nuestra web y nuestro blog sólo queda que te des una vuelta por nuestra página en facebook miles de personas lo hacen cada semana y comparten con nosotros sus experiencias a qué estás esperando la liga de baloncesto más importante del mundo se juega en consolas y ordenadores y la edición de este año de nba 2k se ha convertido en el mejor simulador de este deporte compruébalo en nuestro análisis decidir cuál es el mejor juego de todos los tiempos no fue una tarea sencilla como vimos en la anterior encuesta que hicimos en nuestro blog poner de acuerdo a todos los jugones sobre cuál es el peor ha sido mucho más fácil y llevamos un montón de meses recordando que no hace falta gastar ni un céntimo para disfrutar de juegos súper entretenidos tenéis una lista de los que hemos hablado y cómo conseguirlos en nuestro blog y esta semana le toca el turno a gear un título de plataformas trepidante y muy original siempre que estamos con videojuegos se pasa el tiempo volando esperamos que nos suceda lo mismo esta semana y que dentro de siete días os veamos a todos con las pilas cargadas en el mismo lugar y a la misma hora para despedirnos os dejamos con el trailer de resistance 3 que en vez de imágenes de juego está grabado hasta la semana que viene adiós